Señoras y señores, qué bien juegan los Pumas cuando no están en el campo ese freno de mano llamado José Luis Caicedo. Qué bien juegan los Pumas sin Caicedo. Ocho goles en los dos últimos partidos en los que no estuvo el colombiano en el campo. No es coincidencia que el ataque universitario se haya visto favorecido gracias a la lesión de José Caicedo. José Caicedo, fíjense que pasa algo bien interesante con él. Porque hay aficionados con mentalidad crítica que ya se han dado cuenta. Pero por ahí hay uno que otro despistado que trata a José Caicedo como si fuera un canterano universitario. Y no, señores. Caicedo no es un canterano. Caicedo no es un jugador mexicano formado en las fuerzas básicas de Pumas. Caicedo es un jugador colombiano que ocupa plaza de extranjero en el equipo de Pumas. Entonces, ¿por qué lo cobijamos tanto? ¿Por qué no se le mira con crítica a este jugador? Que, ojo, no estoy diciendo que sea malo. Pero no me puedes negar que el jugador es muy lento. Y que el equipo tenía mayor proyección al ataque cuando estaba el brasileño Igor Meritao. Caicedo es un jugador lento, pesado, que frena al equipo. Que lo retarda, que le quita fluidez al juego que intenta hacer Pumas. Está muy bien en la defensa y yo no sé quién me lo movió de ahí. A mí me pareció que dio un partidazo y el mejor partido que ha dado José Luis Caicedo en Pumas es aquel en el que jugó contra Pachuca y que lo hizo como defensa central. ¿Quién nos vendió la idea de que Caicedo es contención? Por Dios, si es más lento que Molina a sus 35 años. Y yo prefiero verlo a él, yo prefiero ver a Molina con su experiencia y con mejor juego aéreo que a José Caicedo ahí en el mediocampo. Espero que Antonio Mohamed se dé cuenta que Caicedo sobra en la contención de Pumas. Se está malgastando porque es un uso innecesario. Insisto, no creo que sea un mal jugador. Me parece que defiende bien, pero para eso dale la oportunidad al mexicano. Ahí está Santiago Trigos, ahí está Jesús Molina. Me parece que incluso jugando con dos contenciones de características defensivas como lo son Molina y Trigos, el equipo no se vería tan lento como se ve con José Caicedo en el campo.